¿Para allá? Vale Bueno, en verdad es para allá El encantamiento estuvo guay la primera vez Pero hay que decir que A partir de De que te enteras que básicamente No te va a servir para una puta mierda Tú no tenías nada No No, no Eran dos todo este tiempo No 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 Si, si, si siempre terminan muriendo ¿Dónde era? Siempre O sea, no se salva ni uno Luego estaría guapo Vale, sí Y decir, estaría guapo vigilar que Que el micro está activado Porque ayer lo desactivé como 80 veces Y no tenía recordado ¿Qué necesitas? Es que me hago dar cuenta De que por ahí hay algo que no he descubierto Estaría guay descubrir Y esta vuelta que me has hecho dar Así por toda la puta cara Bueno, vale Hola ¿A qué tienes? Parece que sigues de una pieza Y lo que es más importante El libro también Gracias ¿Qué tienes a la venta? Libros y pergaminos de todo tipo Seguro que encontrarás algo útil Pati ¿Qué? ¿Todas las fortalezas orcas están protegidas? Las fortalezas se protegen solas. Los orcos no siempre han sido apreciados en Skyrim. Para aceptar a los forasteros como tú, un orco tendría que meterte en la hermandad y avisar a los jefes. Menos mal que haya pasado. Ok. Chao. Vale, quiero venir... ¿Creo que es aquí detrás? Creo que no era por ahí por donde quería ir. Pero bueno, el juego me está diciendo que venga por aquí. ¡Uy! En efecto. A ver, eso es un río. Solo... Vale. Ha funcionado. No sé si es arriba. No sé si es abajo. No sé si voy a ir subiendo así un poco... Vale, va a ser arriba. Tiene que haber alguna forma lógica de subir, entonces. No sé si es. No. No, 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 ya me has gritado. Se le ha roto la mandíbula, es cosa mía. ¿Y esto qué es? No, 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 no. Aquí ya está. Vale. No, justamente lo que quería agarrar no era eso. No, 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 no. Un torcito, dos torcitos. ¡Hola! Y como he comido como un buen guir, aprovecho para empezar una horita. ¡No, no, no, no! ¡Tú, no, no! ¡Tú, 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 no! Siempre grita Siempre grita No me salen muy a cuentas. Ay, ¿y el fuego este? Ay, ¿qué se ha quedado ahí? ¡Sálgase! Cojo de un pin rail. La crisis está fea y las aguas más todavía. Pero, entonces como tal aquí no hay... ¿Sí? No, ya no hay más. Bueno, pues... Estamos, vamos a las... A las montañas. Porque en teoría por ahí hay montañas. ¿Dónde? No lo sé. Voy a guardar por si acaso. No, sí, mira, ahí hay una... Bueno, a ver, si tú dices que eso es una monta... Yo... Me parece más bien una colina, pero... Ah, no, o a lo mejor es eso. Hola. No tengo muy claro, ¿eh? Tiene pinta de eso. Esa es... Vale, mira. Voy a... Voy a... Voy hasta desarmado. ¿Tengo buena onda? Hola, me has visto. No, me has atacado. Ahora es buena gente. Acá va a dormir en el más allá. Conoceré a tu desconocido perdido y me alzaré en tus profundidades. Sí. Cuando el nivel superior fue construido, no se podían colocar más. Era y es la cúspide máxima. ¿Qué te trae a este lugar tan remoto? El hielo sepulta el corazón. La ruina de Cagrenac y Dagoth Ur. Controlarlo es conocer. Los fundamentos. La caja cerrada, Duéver me lo oculta. Pero el pergamino antiguo me da un entendimiento más profundo que los profundos para traer la verdura. ¿Tienes un pergamino antiguo? ¿Aquí? He visto bastantes como para reconocer su tejido. La urdimbre del aire. La trama del tiempo. Pero no. No está en mi posesión. Entonces, ¿dónde está el pergamino? Aquí. Bueno, aquí con el significado de en este plano. En este mundo tan riel. Cerca, relativamente hablando. A escala cosmológica, todo está cerca. No, claro. A ver, si nos ponemos así, quiero decir. No, es que Júpiter está al lado. Vale, sí. O sea, en estas escalas, razón tienes. No seré yo quien te la quite. ¿Puedes ayudarme a encontrar el pergamino antiguo o no? Un bloque eleva el otro. Séptimo te dará lo que quieras. Pero tú debes traerle algo a cambio. Sí, 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 sí. Lo que necesites. ¿Ves esta obra maestra de los Duemer? Dentro, sus mayores conocimientos. Séptimo es un hombre inteligente. Pero no es más que un niño idiota comparado con el más tonto de los Duemer. Es una suerte que dejasen atrás su propia forma de leer los pergaminos antiguos. Todavía queda uno en las profundidades del límite sombrío. ¿Has oído hablar del límite sombrío? Abandonada donde las ciudades Duemer dormían, la torre...